Música Desde el bello municipio de Jerico, Antioquia, nuestra versión de Café Festival. Estamos felices de la masiva participación que hemos tenido con más de 80 marcas de café de todo el departamento de Antioquia. Estamos logrando conectarnos, que puedan fortalecer sus negocios, emprender otros y sobre todo, fortalecer el amor por el café en nuestro departamento. Música Café Festival, un espectacular lugar para probar los mejores cafés, para probar los mejores postres y para disfrutar de este espectacular paisaje cafetero que tenemos en el suroeste de Antioquia. Música Música Junto con la Caja de las Regiones, con Confenalco, hemos impulsado este gran evento del café en el municipio de Jerico que resalta la cafecultura antioqueña. Ese gran renglón de la economía que tanto le ha aportado a nuestra cultura, a nuestra economía y que hoy sigue siendo protagonista en las regiones. Desde ya, invitar a todas las personas para que nos acompañen en Café Festival en noviembre, en Llano Grande, en Río Negro, el evento central del café de Antioquia. Música Polisomnografía del sueño, si ustedes les mandan a hacer una polisomnografía del sueño, hágansela. Cuando ustedes se aprueben, yo voy y tomo agua, si no me hago yo aquí hablando con un hombre, ¿vale? Música 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 Música